Me he puesto en modo diablo, ojo, una, dos Muy buenas chavales, soy Mortis y en el vídeo de hoy vamos a estar reventando un Ballon Brawl con Trevor Dorado O sea, esta skin que es una locura chicos, que no, es verdad Buenas chavales, soy Trevor, yo le digo hoy, vamos a estar jugando con Mortis chicos Vamos a estar jugando aquí en Ballon con esta skin de oro Decidme cual os gusta más, si Mortis dorado con sombrero o Mortis dorado sin sombrero Dejadlo ahí en los comentarios Y sin más dilación, ya está, poquito más, vamos a estar jugando este mapita de Ballon Brawl Y sin más dilación, vamos a la acción, vamos a reventar cabezas con Mortis Primera partida chicos, Mortis contra Poco, doble tanque Y ojo porque la Jackie me revienta, yo al Frank y al Poco más o menos les puedo reventar Como veis aquí, a ver Poco, Poco, a ver, a ver, Poco, Poco, Poco Ah, que eso es gol, no, vale, muy bien, empezamos muy bien la partida Yo a la Jackie no puedo ir, sí que puedo ir al Poco, sí que puedo ir al Frank Pero Jackie me come con patatas, no sé que esté la arriba Pero bueno, ojo, ojo, no, otra vez no, otra vez no Párate, párate, por favor, por favor, párate, tranquilízate Tranquilízate, tranquilízate Oh chavales, madre de Dios chicos Pero bueno, ahora ya que hemos sobrevivido los push chicos Cuando juguéis contra Poco, doble tanque, una vez sobrevivís los push El primer push ya luego se puede ganar, vale, así que ojo, vale, por aquí Una ulti, le he dado a Jackie, le he dado a Frank, perfecto La Anita le hace bastante counter a su combo, la verdad Ojo el pase, oh, oh, vale, esto es gol A ver Frank, defiéndeme que no puedes chaval, no puedes chavalín Te falta cache, te falta mucha cache, vale, perfecto Uno, uno, no hay que confiarse Ojo con Jackie porque se ha cambiado el lado Tengo miedo, vale, no, ya no viene a por mí, perfecto Tengo ulti, a ver quién la quiere, la quiere Jackie Oh, 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 oh No me ha dado tiempo a tirar la ulti, tío Ah, hubiera sido una jugada increíble, eh Ciclar esa ulti, vale, vale, vale No mete el Frank, perfecto, voy a dejar la bola Porque si no pierdo el dash Ah, hubiera sido increíble esa jugada, tío Pero no, no me ha dado tiempo a tirar la ulti Pero bueno, de momento tenemos la presión Tenemos un Barley que más o menos le revienta bastante Voy a ir por aquí, perfecto, perfecto, perfecto Oh, Trevor, 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 párate, Trevor Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito Esto es GG, chicos Muy bien, perfecta partida Nos vemos en la siguiente porque esta está muy guapa Ojito, ojito, no me gusta este combo Tic tiene tres gadgets y las cabezas que me revientan El Stu va a ciclar ultis infinitas si yo le tiro Así que solo puedo tirarme a Sandy O a Tic hasta gastarle los gadgets Aquí al Stu, vale, le intento marear un poquito Le gasto un galleto a Tic y me voy Adiós, adiós, adiós Vale, eso me ha rentado que flipas O sea, eso me ha ido súper bien Oh, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Es que eso me ha rentado mucho, tío Le he gastado un gadget al Tic Que mareado al Stu Perfecto, muy bien Venga, va No me gusta ir contra un Stu Debería de ir contra Sandy A ver, no, el Stu me revienta Es que le tengo que ignorar No puedo, no puedo ir a por él Me ha tirado cabeza el... Vale, me ha tirado cabeza Me venía una cabeza Tenía Stu ulti Y esto es gol Esto es gol, chicos Vamos a aceptar el gol Y yo tengo que ir contra Sandy Yo tengo que ir contra Sandy Voy a cambiar el lado Porque no puedo ir contra un Stu En plan, básicamente no puedo Cicla ulti Y con un ulti me cancela los dash Así que es un counter muy directo Pero con Sandy Sí que no tengo excusas A Sandy sí que debería de partirle la cara Y perfecto, vale Esa ulti le he dado a todo Si me equivoco Perfecto Ojo el tic No me gusta, eh Porque estamos solos Aquí en el equipo O sea Hemos perdido el Barley Estoy a punto de perder Vale, perdemos Anita Vale, ulti por ahí Bastante fachera Bastante fresca Oh, qué buena Trevor Oh Oh, y escapo Qué buena Qué buena Qué bien lo he hecho ahí Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, vale Dashio porque no quiero que me corte la... O no quiero que me dé O me cortaba la cura O me hacía daño Así que prefiero cortarme la cura Y no... Que no me... Vale, bueno Ya me habéis entendido Perfecto Tengo ulti por aquí Muy traviesa, eh Tengo una ulti muy traviesa, chicos Tengo una ulti muy traviesa, eh Tengo una ulti muy traviesa, eh Ahora mismo A ver Vale, pero chill, chill, chill Es el Barley Está teniendo una presión de locos Tiramos ulti para darle a los dos Qué bien Treborcito, treborcito, treborcito Nos hacemos la doble La triple La triple La triple La triple Y marcamos, chicos Ok, let's go No me acaba de convencer este combo Tienen Stu Que ya sabéis qué tal Llevan Crow Que si me envenenan Ya hago menos daño Y me curo menos con la ulti Pero bueno Ojo, ojo, ojo Ojo Qué he hecho ahí Qué he hecho ahí Qué he hecho ahí Qué he hecho ahí Qué estoy haciendo Qué estoy haciendo Qué estoy haciendo Qué he hecho A ver Esto es golito Perfecto, chaval Perfecto, chaval Perfecto, chaval La que nos hemos hecho ahí Nada más empezar Perfecto Tengo ulti ahora A ver si puedo Puedo hacer algo A ver, ojo Ojo Una Dos Ojo Ola Sabéis por qué no me he hecho la triple Sabéis por qué no me he hecho la triple Porque Mira, el Mortis y el Crow Si no hubiera estado envenenado por Crow Con la habilidad estelar Les mataba Y me hubiera curado más Así que hubiera sobrevivido también Pero bueno Partida increíble Me llevo el estelar Y next game Qué paliza Ojo, mi gente Poco Bueno, poco doble tranco Bueno, poco Frank Mortis Chicos Bueno, no tienen Jackie Cosa que agradezco mucho Perfecto Me tiro por aquí Me tiro por aquí Tengo ulti Ojo, ya estoy ciclando Ya estoy ciclando Ya estoy ciclando Como un dios, bro Ya estoy ciclando como un dios Gol por aquí Perfecto Súper bien Llevamos 1-0 Y Hoppel Mortis Me encanta jugarlo Contra cosas así Ah No me ha dado tiempo A tirar la ulti Por un milisegundo, tío No me ha dado tiempo Estos gol Estos gol 100% O sea, estos gol Ah, me la ha pasado Pero nada Nada, nada Lo ha hecho muy bien Y me la ha cancelado ahí Pero bueno Era obvio Eso era gol Eso era gol 100% Pero me pongo modo diablo Pero me pongo Va, ya está Me he puesto modo diablo Ojo 1-2 Trevor, párate Trevor, relájate Y esto es mío Y esto es mío Esto es gol Esto es gol Esto es gol Chicos Me he puesto modo diablo O sea, vale No me da la ulti Y aquí vamos a tirar un poquito Pero sin pasarnos Un poquito Un poquito Solo Un poquito Venga, va Metemos ya Madre mía Me he puesto modo diablo Hemos tirado ahí Tres ultis Y les hemos Reventado Bro Vale chavales Estamos aquí Ojo Un combo un poco Rico Me puede reventar bastante No me gusta el combo que llevan No tienen nada que pueda No tienen ningún blanco fácil Con mortis Es decir No tienen ningún barney No tienen ningún sandy No tienen ningún Poco No tienen nada Que les pueda flancar fácil Pero ahí lo he hecho bastante bien Le he dado un poquito al rico He sobrevivido Así que me sirve Me sirve yo Es lo que tengo que hacer Hasta que tenga ulti Tengo que intentar entrar Ir entrando poco a poco Ir entrando poco a poco Ir intentando sacar ulti Y perfecto Como lo estoy haciendo ahora A ver Genio Hola Buenos días Buenos días Que bien Trevor Que bien Le daba al rico también Con la ulti Que bien Que bien Chicos apuntad siempre Vuestras ultis Con Vale Ojo Caderitas 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 Que caderitas Trevor Ni Shakira bro Perfecto Max tiene velocidad Va a esperar a A Barley Perfecto Vale Tengo ulti eh Voy a hacer cositas 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 Que bien A ver He muerto Pero he hecho muchísimo daño Esto es gol Tiene que ser gol No He dejado a 2 a 1 de vida He ciclado ulti No me ha dado tiempo a tirarla Pero yo había ciclado ulti Tío Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien ahí Sinceramente Pero no es gol Bastante F Bastante F Yo creo que eso debería haber sido gol Pero no pasa nada Tengo otra ulti Ojo Hacemos otra entradinha Hacemos otra entradinha O no Ojo Ojo No 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 Me lo pienso Me lo pienso Que ahí era Era muy mala entradinha Ojo Ojo Nada me lo estoy pensando Me lo estoy pensando muy bien Porque no lo acabo de ver Vale Me tiro a Max Le dago a los 3 Con la ulti Tiazo ulti chaval Y esto debería ser gol ¿No? Debería ser gol A ver Otra ulti Mato a Genio Esto debería ser gol ¿O no? Esto debería ser gol ¿O no? Vale Vale Me la juego Oh Que jugada me he hecho Que jugada me he hecho Chaval Que jugada me he hecho En plan triple ulti He matado a no se quien Luego he ciclado más ultis No se que he hecho Pero ha sido muy buena jugada Vale Ojo con el Rico por aquí Lo mato Let's go Perfecto Vale Que buena partida Bro Estoy flipando Ahora mismo Estoy flipando Vale Solo queda el Rico Pero esto pinta feo Para marcarlo Esto para marcarlo Pinta bastante mal Ojo 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 No Esto no pinta gol No Esto no pinta para nada gol Vale Lagazo Muchísimas gracias Wifi Yo también te quiero muchísimo O sea te amo Vale Que bien Que bien Que bien Trevor Tío Vale Matamos a ese Max Y ya está 15 segunditos Será un 1-0 Pero esto está ganado ¿No? Dudo que puedan marcar Me tiro otra vez Pobre Max Pobre Max Me he matado dos veces seguidas Vale Y tienen 5 segundos Es literalmente imposible Que puedan marcar Y nosotros tampoco vamos a marcar Pero bueno 1-0 Partidaza Y nada más Pues pedazo partidas Hemos tenido en el vídeo de hoy Pues nada mi gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Chicos un poco diferente Más centrándonos este vídeo En jugar bastante bien el Mortis Y en concentrarnos en las partidas Chicos Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que hayáis disfrutado del Mortis dorado Y las jugaditas que nos hemos hecho Y nada más chicos Si habéis disfrutado del vídeo Recordad darle like Que no os cuesta nada Y suscribiros si no lo estáis chicos Que me hacéis un favor Y tampoco os cuesta nada Así que chicos Muchas gracias por ver el vídeo Y llegar hasta aquí gente Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Adiós